¡Vamos, vamos, vamos! Dicen que tu vecina no lo está al viento, no lo está al viento. Dicen que tu vecina no lo está al viento, dicen que tu vecina no lo está al viento. La luna del viento, para tus sueños primas son mil lamentos, para tus sueños primas son mil lamentos. Y tantas razones, como tantas carreros a mi cabezas, para tus sueños primas son mil lamentos, para tus sueños primas son mil lamentos. Para ti, considera, no te aguasar, no te aguasar, para ti, considera, no te aguasar, para ti, considera, no te aguasar. No te aguasar, que tantas carreros a mi cabezas, te aguasar, te aguasar, y tantas carreros a mi cabezas, te aguasar. Y me callas a mi cabezas, como tantas carreros a mi cabezas, para tus sueños primas son mil lamentos. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!